¡A mí me defiende, 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 a mí me defiende! Ahora se abre una etapa donde los ciudadanos van a elegir a personas y van a elegir también entre propuestas concretas y entre quienes todavía no se conoce bien qué es lo que van a proponer. Por eso reafirmamos, estamos absolutamente convencidos de que no hay acuerdo posible entre cuatro paredes. Las ciudadanas y los ciudadanos van a elegir quién es el hombre, la persona que mejor podrá conducirlos en este proceso de seguir haciendo en Uruguay un país cada vez más rico. ¡Cada vez más justo! ¡Cada vez más justo! Y como habíamos de alguna manera supuesto, de un lado queda una minoría aislada que es la del Frente Amplio, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Y del otro lado, se abre una oportunidad. Hay tierra fértil para los acuerdos, hay tierra fértil para avanzar en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Allí hay posibilidad de un gobierno distinto, de alternancia, encabezado por el Partido Nacional.